Y ayer hubo un accidente, un tren le dio un aventón, decimos aquí, un ride a un grupo de migrantes y al parecer una persona cayó y entonces falleció y decidieron quedarse hoy ahí en ese lugar en señal de duelo, ¿verdad? Por esta situación que pasó. Entonces, y continuarán probablemente hoy o mañana por la mañana. Entonces, así está la situación. Ya se habla de un grupo de 7.000 personas que están transitando y de otro grupo que viene se habla de 1.300 personas. Y bueno, pues hasta el momento ya lo que se dice es que ya no son solamente hondureños, ¿verdad? Vienen personas de Guatemala y al parecer también de El Salvador. Entonces, pues así está la noticia. También nosotras aquí en el estado de Veracruz, pues también las inclemencias, ¿verdad? Está lloviendo mucho y muchos de los caminos ahorita están inundados. Entonces, no sabemos cómo va a continuar. O sea, van a continuar yo creo que muy lentamente porque pues también ya ellos vienen cansados. Como ustedes saben, se habla de que vienen mujeres, bastante mujeres y niños y eso hace más lenta la caminata. Entonces, pues aparte de venir caminando, se están enfrentando también a todas las inclemencias del tiempo que están pasando ahorita en Veracruz y que si Dios permite y llegan hasta acá hacia el norte, pues va a ser el frío que también ya por acá se está dejando sentir, ¿verdad? Acá en el norte del país también. Nosotros ya tenemos algunos kits de alimentos, estamos recolectando alguna ropa, tenemos algunas botellas de agua, pero sí como estamos, es una gran cantidad de gente y bueno, ya que tengamos la certeza que pasan por aquí, veremos y haremos lo posible por atender a la mayor cantidad de gente sabiendo que solamente van transitando por esta ciudad. Gracias.